¿Cómo se sienten los argentinos? Los argentinos somos bastante felices. El 54% dice que es bastante feliz y un 33% que es muy feliz. Si lo sumamos, un 87% se declara feliz. O sea que tenemos un 13% de personas que se sienten infelices. En un ranking de 80 países, la Argentina está en el lugar 28. Por encima del promedio mundial y bastante cerca de otros países latinoamericanos. Algunos países latinoamericanos, como Brasil o México, se declaran más felices que la Argentina. ¿Con qué relaciona más? Es con las relaciones sociales inmediatas de familia y amigos. Eso es lo primero. Pero si se está bien ahí, hay más posibilidades de ser feliz o altas posibilidades. Luego el tema de la salud. La salud es muy importante. ¿Cómo nos sintamos? Y también la salud mental. Cuidar el alma. O sea, tratar de evitar situaciones de estrés, tener una vida balanceada. También es muy importante tener un ingreso que nos permita llevar una vida digna, aunque no sea, digamos, una vida con grandes excesos ni grandes cosas. Pero que nos dé la tranquilidad de que podemos tener una familia sin problemas o a premios económicos. Luego, de eso viene la libertad. Los argentinos priorizan mucho la libertad y están muy asociadas con el tema de la felicidad. Sentirse libres de poder controlar su vida. Que lo que ellos hacen determina en gran medida lo que les va a pasar. Se está teniendo en cuenta cada vez más. La Asamblea de las Naciones Unidas, en el 2011, en su declaración, pidió a todos los países que pusieran esto en el centro de sus objetivos. Y que midieran y tuvieran en cuenta el bienestar subjetivo y la felicidad de las naciones. O sea que hay toda una línea de corriente que están pensando de que el PBI no es suficiente y que llegó la hora de tomar una visión más integral de los países y de los seres humanos para poder medir cómo se encuentran.